ADN Deportes Universidad Católica Las rotaciones probablemente continúen en la Universidad Católica pensando en este compromiso con Deportes y Quique David Enríquez, que es el jugador que cumple los minutos sub-20 es probable que lo haga siempre jugando de local en el estadio San Carlos de Apoquindo ya son 17 los jugadores distintos que han sido titulares con Beñat San José, que habla un poco también de esta rotación que hay solo Mañasco y Álvarez, no han jugado ningún minuto en el torneo ¿Cuándo vuelven los entrenamientos de la Católica, Benja? Mañana también va a ser abierta la práctica para los hinchas y recién el jueves va a planificar ya futbolísticamente el partido con Iquique Próximo rival, Iquique, que además está estrenando a su nuevo técnico Miguel Rifo, un dato para el hincha de la Católica con la campaña de Diego Guananote Tigre ¿Y qué tiene que ver con los goles que ha marcado el ex futbolista de River Plate? Ha convertido 16 goles por la Católica se los anotó a 11 equipos a los que más les ha convertido son Everton y Antofagasta con 3 goles a cada uno Uno no puede entrenar para ir a la altura No se entrena para ir a la altura ADN Deportes La pasión que llevas dentro